Ni arriba, ni está tampoco abajo. Entonces lo que hay que hacer es... ¡Tac, pac! ¡Ah! Y aparece ahí. ¡Ah! La J, la Q y la K. La J, la Q y la K. Las vas a encontrar tú. Yo voy a hacer un esparajismo y cuando termine, tú haces... ¡Plas! Y aparece ahí. Sí. No, mejor... ¡Plas! 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 ¡Pres! Pues son J, cu y K. ¡Plas! 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 ¿Vale? Sí. Una, dos, tres. Ahí va el esparajismo. Un, dos, tres y... ¡Uah! Que no caiga, no pasa nada, no pasa nada. ¡Uah! ¡Plas! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! El típico fallo del mago. Que iba bien. Que a él le cayeron... A él le cayeron las monedas y nadie se fijó y nadie se fijó. Él es el vitalo y no es mago. ¡Pues! No pasa nada. ¿Qué hacía Pepe Carlos cuando fallaba esto? Pues mira, él cogía las cartitas. Las he enseñado cada vez. Cogía el as, lo ponía ahí, fíjate, que lo veas claramente. Chascaba los dedos y mágicamente... ¡Uah! La J, la Q y la K. Y es algo, oye, impresionante, bello, maravilloso. ¡Chao! Podrías haber elegido cualquier otro, ¿eh? Lo dijiste y lo hubiéramos elegido. Seguramente hubiéramos encontrado las cartas. Pero dijiste... Le dijiste picas. Posiblemente las más feo de la baraja. Pablo. Sí. De estos de aquí. ¿Tú cuál hubieras elegido? De estos de aquí. De estos de por aquí. Te los enseño para que los veas. ¿Qué quieras? Este. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No? ¿Quién? Oye, chico. Dejalo, que lo coge. Quiero este. No tréboles, no diamantes. Corazones. Corazones. Vamos a intentar encontrar ahora las de corazón. Hola, corazones. Yo creo que aquí hay una. No, no. Un tres. Pero bueno. Y todas las cartas ahora se han lanzado. ¡Sí, señores! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Adiós! 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 ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Impresionante! ¡Te presento a nuestro científico loco, Climbit! ¡Bravo! 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 Otra vez con tu trate de alfona. ¡Bravo, ron, 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 ron! ¿Qué tal, Mika? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y dónde tal? Muy bien, gracias. Por aquí, por aquí. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un experimento en el que vamos a preparar la ensalada express. Es decir, este verano, en España hay muchos festivales de música y va a haber un festival de música vegetariana. Entonces, lo que va a ocurrir es que la gente, en vez de tirar bragas, tirarán pepinos al escenario. Y yo te voy a enseñar, por si acaso toca, cómo devolvérselos de la manera más rápida posible. Entonces, que entre el hombre de negro. El hombre de negro juega la humicimato. Es un poco su forma de hacer ensalada, ¿no? Como la ensalada científica. Esto, además, amigos, lo podéis hacer en casa. Así que lo único que necesitáis es, tenéis que coger la aspiradora de vuestra madre, un tubo del ferretero, y entonces lo cortamos, cogemos esto, es decir, vamos a hacerlo. Sí. ¿Can you help me? Sí. ¿Puedes ponerlo ahí? Sí. Ahí lo ponemos, perfecto. Y entonces vamos a venderle cinta. Tira de ahí. De ahí. Cuidado. Tú todas las reglas igual, con cinta esa, macho. Le ponemos cinta. ¿Qué estás haciendo? Ahí está, perfecto. Y entonces, ahora tiramos. Es que es importante. Lo ponemos. Hay que quedar muy prieto. ¿Strong? Sí. ¿Strong? Muy strong. Ahí. Perfecto. No le veo yo... Ahí está. Vale. Porque no se puede escapar el aire. Es muy importante. Hay que ponerle más. No, no, no. No, 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 no. Quizás, pues... Sobra a ponerle más. Sobra a ponerle más cinta. Cinta. Ponle un poco más, un poco más. Pero por el detalle, más que nada. Cinta de... Cinta de una cara, Soleno de doble cara. El hombre de negro al nacer hizo las mensajes. Y a tu propia madre. ¿Puedes explicar mínimamente? Todo esto va a ser, Pablo, porque aquí tenemos una aspiradora. Aquí tenemos una aspiradora. Este tubo de la aspiradora lo vamos a conectar luego al tubo que va a hacer mica. Y entonces en el tubo que va a hacer mica, luego lo vamos a conectar esto al tendido eléctrico. Y por aquí, entonces, empezará a sonar aire y a soplar incluso. Entonces lo absorberemos. Vamos a colocarlo aquí, por favor. Va a hacer un bazooka de frutas. Así que... Ahí. A ver, un momento. ¿Eso de aquí? No, Flipi, no es por ahí. No, ahí es por aquí. Flipi, es por esta parte. Por aquí. Madre mía, qué padre lleva. Bueno, como ves, este programa es muy fácil porque todos son ayudas. Lo metemos por aquí. Ahora hay que volverle aquí otra vez. Martín de Americano. Hombre de negro, ayúdanos. No, American... Americancelo. Americano. Sí, eso lo he cogido. Vamos ahí, aprieta bien, perfecto. El hombre se lleva a la parte de sol para proteger al sol cuando lo mira. Es un momento que tenemos mucho. Echa ahí. Venga, una vuelta. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Pásame. Perfecto. Vale. ¿Y ahora? Entonces ahora, ahora, iros para allá. Entonces, vamos a ponerlo en marcha. Vamos a coger, vamos a cogerla. De esta manera, la primera vez lo haré yo y luego puedes tirarle tú. Es un bazooka de verduras. Vamos a cambiar la presión del interior con el exterior. Este es importante, ponerlo aquí, en la... Sí, aquí. Aquí, ahí, perfecto. Y entonces, luego cogeremos un pepino o una lechuga, ya veremos. A ver, si lo haces, suéltalo. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 suéltalo. Suéltalo, cuidado. Cuidado, cuidado. Suéltalo. Ah, ok. Espera, porque es importante, es importante... Vámonos allá, espera. Cuidado, para allá. Cuidado, porque sale con mucha fuerza, ¿eh? Vale, preparado. Espera, espera, tira para allá. El siguiente es para ti. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía, un testigo va a tocar de verduras! ¡Madre mía, que va a tocar! ¡Tráime el cocho! Pablo. A ver, le vamos a ir parando. Y esto entonces, lo que ocurre son las diferencias de presiones. Las diferencias de presiones son las que... ¡Venga, tienes que cogerlo, Flippy, cógelo! ¡No! ¡Sí! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ya, el último, el último! ¡Flippy! ¡Oye, tía! ¡El último! Cuidado. Para ahora de parar. ¡Otro pepino! ¡Flippy! ¡Cantillazo de pepino! Está muy bien. Sí, señor, quédate conmigo. Mika, solo quiero decirte una cosa. La otra vez que viniste nos dejaste ya todos encantados. Iremos todos a ver tu concierto. Y tu mirada transmite siempre una ternura tan especial que necesito decirte que hay gente en el mundo que transmite el amor en su vida y no necesita decirlo. Tú eres una de esas personas y siempre que quieras te estaremos esperando en este ruido. ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! Y ahora quédate porque vamos a la cara. ¡Vete a dormir! ¡Hay tiempo, mamá! Vete a dormir, ya no des más el costo ni a pegar mojos en el colchón. Estás muy cansado, tienes los ojos rojos, tienes sueños hasta tus tíocos. Vete a dormir, ya no pinta nada aquí, no te olvides de hacer pipí, pipí. Vete a dormir, vete a dormir, que tus padres quieren vivir. ¡Vete a dormir! Mañana estará con nosotros la nueva estrella de Disney, Selena Gomez. ¡Selena, vamos a entrar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.